Vale, hoy sí Junior, hoy sí Sí, hola, sí ya Vale, hoy sí están listos Darni, dejen su mochilita por ahí mamá Porque, porque le puede molestar mucho la mochila, mejor así Lista Va, ya, Paco Mira, es que yo... Vaya, uno, comienzo del de abajo, del de abajo, del de abajo Vaya, uno, del de abajo Vaya, voy a ordenarlo yo a ustedes mejor Ah, sí Téngalo, cuaqui Abajo, abajo, abajo Todos abajo, por favor Todos abajo, hasta abajo, hasta abajo Ahorita están ordenándolo Cabal Yo estoy aquí dividido Ajá Toto Toto es el primero Ema, Ema, Ema Es más pequeño, va Ema Ema, Ema segundo Ahí 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 Ahí, cabalito ¿Dónde es eso toto? Ah no, Verano Cabal ahí Yo voy a ser la primerita Porque estoy más chiquita Yo tengo que ir a delante Ahí la segunda, linda A ver, para ustedes Ustedes de último Salgan, salgan Vaya, ven Vaya 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 ¿Ves de dónde pueden estar las cositas, mocha? Hay que sacar el motor Es el último dulce ¿Qué es? Vaya todavía, es la altura de uno Miren Toto se movió Toto, tranquilo, tranquilo Toto, aquí usted se ve Vaya, hay que ver Ustedes van en la segunda Ustedes ya son bien grandes Yo quiero hacer una pequeña Dale, pueden Kikita ya está grande Usted va a ir aquí porque es un poquito más pequeño No, hombre, Kikita Bien chiquito está Vaya, Kikita, usted va a ir aquí Ay, yo la más chiquita Me dejan ahí Ya crecí Vaya, Toto Aquí, Toto De su vuelta, Toto, de su vuelta Ahí Kikita No podemos poner por ahí esta marca No, mejor no, aquí estamos bien Vaya Vaya, comienza Toto, pon en mente, pon en mente ya Vaya, voy a dejar que corra primero Toto Corra Toto, ya, corra Toto Corra a buscar el papelito, corra a buscar el papelito Y corren ya todos, todos, todos Aquí no hay nada Aquí no hay nada No me tire el papel para la... Vaya Ay, Dios No los abran, no los abran Sigo buscando Sí, sigo buscando Allí hay uno Allí hay uno Allí hay uno también Allí hay uno Allí hay uno Sí, busquen más Yo también No Busquen, busquen No 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 Busquen Coordenadita Dejaron la cama, muchachos Yo les digo que después de ir Listo Listo, regala Busquen, busquen, busquen Ya buscaron aquí No sé, no le puedo decir yo Busque, busque Ay, yo voy hacia donde haya Guau, guau No hay nada 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 Nada de ahí Nada de ahí Vaya, vaya Ya, ya, ya Stopping 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 Dijo, dijo, dijo Dijo Cuente cuántos papelitos tiene cada uno Cuatro Yo uno Yo uno Yo uno Yo uno Yo uno No, nueve, diez ¿Esta es la ropa? Sí Ara Ema No ¿Cuántos faltan? Hay dos papelitos más Pero me hagan, no se paran en las camas Ok Quítanse Quítanse Le voy a decir yo uno a Toto Porque él no tiene nada Venga Toto, le voy a decir yo uno Solo a Toto le voy a decir porque él no tiene Toto, venga, le voy a decir uno Venga por aquí, en lo oído Búsquela, búsquela, búsquela Seguro que no hay nada Hay un lugar que ahí lo están tocando Y no lo quieren abrir Hasta la tiraron porque como no había nada De verdad Oigan esto está prendido Apagado De verdad Está uno Vaya Vaya falta Uno Vaya falta uno más Chiclín yo creo que no encontré Una que es el otro segundo ¿Verdad que está escondido El que yo dije en vista ¿En vista? Yo creo que sirven Vaya 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 ¿Cuántos cuantos tienen ya? Yo tengo dos Dos Ya solo uno Yo uno Vaya ¿Quiere ver los papelitos? Yo nada Darling ¿Cuántos tiene usted? Cuatro ¿Usted? Uno Cinco Dos Uno Seis Dos Siete Ocho Nueve Diez Once De aquí Diez 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 Dez Diez gga Ok, ahorita voy a poner pausa el video Para ordenar todo y todo lo que desordenamos Y bueno, ahorita regresamos Permítame Vamos a ver su repollo Huele rico No sabemos que esta rico Probable ya sabes que esta rico Probable Y esta rico Probable que esta rico Si o no Si o no a la hora Esta rico Y todavía falta el pollo hermano Niña Laura Ya la encontramos ya Pero si esta rico Que mas le falta Ahorita solo le falta echarle el pollo De ahí se va a preparar los panes Y ya está listo ya Y ya casi termino todo Y mi receta ya Que gran receta nos traía we Gran receta va Pero hicimos la receta hermano El pollo que ya lo tiene en fuego No lo va a meter a la referencia No lo va a meter a la referencia Ah pues Ya espero que quede bien Bueno y ya arreglaron todo Que nada mas que estaba con el papelito Ya lo moví Ay cierto Que no lo acordás Yo lo encontré Caí en el suelo Vaya Espere, espere Ordenes la cama Si Y el de Y el de El de la marca no había engallado El que ya escondí Jajaja Ay tío Y están Ellos acordábamos pa Ah yo no lo acordás la verdad Vi Chara dice Coqui que le ayudemos con la cama Ayudémosle, ayudémosle Vaya Ayudémosle 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 Toto Vaya Donde ya estamos en la cama Vamos a comenzar de vuelta Permítanme Permítanme ¿Qué pasó? Ya 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 están todos preparados Si Si Ya Ya Vaya Coqui Vaya Coqui ¿Ya? Si Ya 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 Para poder Comillas Para festival Si Vaya pues ¿Quién tiene papelitos de aquí? Yo, yo Vaya Agárense los que tienen papelitos para allá y los que no tienen para acá Ajá Papelitos, papelitos, papelitos Ay 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 ey Ahí Todito no te dejo, perdi, perdi 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 Espérame Ya Ya, listo Quacky parense mamá Aparese, perdi ES Vale Ahorita estamos alegres, pa' Si Ustedes, como las chingli Las chingli, solo a ustedes les quiere poner resto, pa' Ajá Y nosotros tenemos que hacer algo a ella, porque no es justo que solo a ustedes. Aquí están todos los que tienen retos, pero aquí están los que no tenemos. Vale, a la chicle le tenemos que hacer una broma también. Vamos a decir, vaya, voy a vender a tres personitas yo, dos de ustedes, y a la chicle, y a la chicle le vamos a hacer una broma. Vale, abra su papelito, por favor, o yo. Yo no, abra su papelito. No, todavía no, no habla. ¿Qué dice? No diga. Ok, pero usted como le hace daño, no va a poder, es justo que ya no puede. Le salió lo que están viendo en pantalla. Vaya. Feliz, ¿lo querés hacer o lo hago yo por bellevote? Mejor lo hago yo, no importa. No importa, ¿verdad? No importa, de verdad. Vale, ok, chido. Ella tiene su reto. Si alguien le sale algo raro, pues sí. A ver, soy yo. Bueno, espérame lo voy a ir. Arrebeta, arrebeta. Reto. Está bueno, no está reto. Allá, allá atrás trae. El de, el de, el de comer chile, reto, ustedes, vaya, vaya. No se, no se unen, no se unen, ahí quédense ustedes, ahí quédense, ¿dónde están? Vale, ustedes como tienen papelito, ustedes piensen un reto para eso. Vaya, aprendiendo ya, que sea fácil. Vale, ustedes que ya van saliéndose para allá, a un ladito. Vale, ¿quién me sube? Vale, lo voy a ir ahí. Ah, pues pienso en dos, fácil. Vale, ahí tengo que poner un ajo. ¿Ustedes tienen cuánto? Cuatro. Vale, el reto. Tres. Comer un limón. Ay, qué rico. Me miedo, espérate. No sé qué dice. Reto. Cuatro. El último. Ahí está, me veo. Cinco. Ay, gracias, Diosito. Ay, qué rico. Seis. Reto. Vale. ¿Quién tiene que comer un limón? Chile y ajo. Vénganse los de chile, ajo, limón. Aquí estamos. Y usted al reto, vaya, hizo. Vénganse, ministro. Vale, ustedes como llevan, ustedes llevan, ustedes llevan chile, limón y ajo. Chile, limón y ajo. Ajá. Llevan chile, limón y ajo. Vale, tenemos que ir a tenerlos. Pero eso lo vamos a hacer afuera. Chile, limón y ajo. A nadie le salió cebolla. ¿No? Qué rico. La cebolla. La cebolla me comiera yo, de vez. Pero yo no. No hablan. ¿Quién lo va a decir? Vaya, dígame los retos primero. Que se tomen una basada de agua enterita en menos de 20 minutos. 20 minutos. Y el que no lo cumpla, le vamos a poner otro reto. 20, medio de 20 minutos. 20 segundos. Segundo. Va, y el otro. Para todos. Para todos los retos. Para todos. El que no lo cumpla va a llevar otro reto. Ah, pues usted se lo va a hacer un reto, mejor. Vaya. Vaya. Y los papelitos los pueden poner por acá. ¿Y el helado? ¿El helado del agua? No, no, ahí viene. ¿El helado? Va. Sí. Va, vamos a cumplir estos retos. Yo también. Permítame. Yo tengo papeles. Ah, cierto la cual tiene el papel. Es que estaba haciendo el papel. Va, está bien. Deberto de ver.